Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video Bendecido y bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Aquí vamos a aprender las canciones de nuestros video vlogs Antes de empezar quiero darle gracias a todas aquellas personas que nos han escrito Muchísimas gracias También quiero darle gracias a todas aquellas personas que comparten los videos en sus redes sociales Y antes de empezar los acordes quiero informarles que tenemos algo preparado hermoso para ustedes Como decimos aquí en Barranquilla, muy bacano Que agradable sujeto Así que si quieres ser el primero y enterarte de esta noticia hay que seguir dos pasos Lo primero es estar suscrito en nuestro canal Y segundo que nos visites en www.julijosh.com Ahí van a conseguir un pequeñito formulario donde pide su nombre, su correo electrónico y su whatsapp Precisamente para eso, cuando esté la sorpresa se la enviamos ¡Tengo miedo! No se olviden de esos dos pasos importantes Estar suscrito en nuestro canal y registrarse en www.julijosh.com Aquí en la parte de abajo les dejo el link de la página web Ahora si familia, vamos con los acordes ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel que crea en Él No muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel que crea en Él No muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo 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 Su sangre me sana y sacia mi alma Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Todo está presente, mi Dios es real, y yo la adoro reverente. Y nuestra segunda cuenta como arroba mensaje para ti. Allí subimos historias todos los días y en cada momento. Cuando digo en cada momento, es en cada momento. Me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, ¿eh? Así que a seguirnos en arroba Yuli y Josh. Y en arroba mensaje para ti. ¡Pregunta! ¡Ay, qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Y la pregunta de la semana es... Para este tiempo de cuaresma, vamos a crear un playlist en Spotify. ¿Qué artista católico quisieras que estuviera en nuestra playlist? Deja tu comentario en la parte de abajo. Estoy hablando un poquito más despacio porque no puedo gritar. El médico me dijo que no puedo gritar. Si me escuchan un poquito apagado, es porque estoy un poco difonado. Esto se va a poner feo. No olviden suscribirse como siempre. En la parte de abajo, en el botoncito rojo, le dan clic y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Así que a suscribirse, clic, 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 clic. Les mando un fuerte abrazo electrónico para ustedes. Nos vemos el próximo martes. ¡Chao, chao!